La destrucción de su hábitat natural ha provocado que los monos gibones se encuentren a un paso del exterminio. La Reserva Natural China de Hainan, que alberga a pequeños gibones, está amenazada por la destrucción masiva de los bosques. El nivel del río ha bajado y eso afecta a los árboles de goma, que son el refugio de los monos. El grupo ambientalista Greenpeace presentó un video en donde denuncia la destrucción de este hábitat, ubicado al sur de China, lo que pone en serio peligro la supervivencia de estos monos. La situación es alarmante. Los gibones de Hainan son los únicos primates con una población de menos de 100, por lo que todavía están en peligro crítico. Tenemos que resolver de inmediato el problema de la destrucción de su hábitat. Los gibones por poco son declarados extintos en la década de 1980. En aquella época, los cazadores furtivos los sacrificaban para ocupar su carne en la medicina tradicional china. Esperamos que después de publicar este informe, el gobierno de Hainan evalúe el plan de plantación de miles de hectáreas de árboles, pero debe hacerse con cuidado para no afectar a la tierra. Para Greenpeace, se debe hacer hincapié en la conservación total de la región de Hainan, y no únicamente en una sola especie. Con estas medidas, se espera preservar a los gibones, una especie que está en grave peligro de desaparecer de la tierra. TBCN, Eduardo Guzmán.